Defendiendo nuestra soberanía, diciendo que aquí está el pueblo organizado, que aquí está la juventud organizada, que una vez más demuestra su compromiso, su lealtad a este proceso revolucionario que lleva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, diciéndole a la derecha, esa derecha que quiere vender nuestra patria, que aquí está este pueblo hermoso que la va a defender. Presidente, usted lo viene haciendo extraordinariamente, o sea, lo viene haciendo como nos enseñó Chávez, aguantando, resistiendo, no caiga que aquí está la juventud, que aquí está el pueblo, que aquí está la gente que lo reconoce, es más, aquí están hasta los opositores que lo reconocen, porque hoy gozan de electricidad, porque hoy gozan del agua, luego de ese ataque, es gracias a usted. Dele, presidente Nicolás Maduro, aguante, sigue echándole bola, y aquí está el pueblo chavista con usted. De los pueblos unidos contra el invasor, americans, empire will fall.